Bueno gente, bienvenidos a un video más de Sergio en mis colecciones. Acá mostrarle a pedido de César las estampillas que tengo en mi colección. Hay de todos los países. Hay muchas. Y seguimos coleccionando. Saludos a todos los suscriptores. Amigos. A todos los que hacen el aguanta el canal. Esto es a pedido de César. Que me pidió que muestre las estampillas que tengo. Así que bueno, estas son todas las estampillas que tengo. Acá tengo muchas más para pegar, que ya las pegaremos. Así que bueno, si les gustan los videos, suscríbanse. Comenten si quieren ver alguna colección. Y la tengo, se las muestro. Así que bueno, seguimos coleccionando. Y como dije, mil gracias a todos por el aguante al canal. A todos los suscriptores y amigos. Nos vemos en un nuevo video. Nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!